Comenzando tu día con Dios Comenzando tu día con Dios Iniciamos Di conmigo me llevará Primero para hablar conmigo Dios quiere hablar con nosotros Dios no quiere que vivamos Un evangelio de teoría Dios quiere que comencemos a profundizar En un conocimiento más profundo De lo que hemos experimentado En nuestras vidas La Biblia dice que el justo es como la aurora Tiene que ir en aumento Se supone que este año Usted tiene que estar más alto Que el año 2021 Se supone que su fe Debe de estar más fuerte este año Que la que tuvo el año pasado Dile a alguien Él me llevará al desierto Para que yo oiga su voz Para que mi corazón No reine la voz del diablo Ni la voz del mundo Ni la voz de la vanidad Sino la voz audible de Dios Porque Dios te lleva al desierto Para que la voz de Dios Sea conocida por tu corazón Para sacarte Yo puedo seguir aquí el día entero Para sacarte de la confusión Para que no viva inventando Ni improvisando Sino que camine a lo seguro Sino que camine a lo seguro A lo eterno Para que sea dirigido por Dios Y no por tu sentido Ni por las voces extrañas Dígale conmigo Dios hablará a mi corazón Segundo Dios te llevará al desierto Para que tenga visiones de Dios Para que los ojos espirituales Se te abran Para que puedas captar Lo que Dios quiere para tu vida Para que no ande según la vista Sino según la fe Alguien alabe a Dios Jacob nunca había tenido una visión Un encuentro con Dios Hasta que caminó por el desierto Hasta que llegó allá a Betel Allí los cielos se abrieron Y él tuvo sueños de Dios Y tuvo visiones de Dios Mientras estaba en su casa Mientras estaba ahí con sus padres En sus comodidades Lleno de voces Y lleno de distracción Nunca tuvo visión de Dios Había oído hablar del Dios de Abraham Del Dios de Isaac Pero él no lo conocía Hasta que fue llevado Por el desierto a Betel Y en esa soledad Tuvo visiones de Dios Dios te lleva al desierto Porque te va a dar visiones Que te van a hacer un estándar En todo tu estilo de vida Alguien diga aleluya Dile a alguien tendrá visiones La Biblia dice en Génesis Salió pues Cacot de Berseba Y fue Arán Y llegó a un cierto lugar Desierto Y allí durmió Y allí tuvo una visitación de Dios Donde veía una escalera Que venía del cielo Hasta la tierra Y allí Dios le habló Y le dijo Yo estaré contigo Y no te dejaré Hasta que yo no haga Lo que dije que voy a hacer Yo te bendeciré Yo estaré a tu lado Cuando Cacot despertó El desánimo No despertó con él Sino que fue alentado Y se levantó Y ungió la piedra Y dijo El Dios de Abraham Acaba de hablar conmigo Y yo sé que mi vida Está bajo la dirección Y la guianza de Dios Porque acabo de tener un sueño Alguien grita Voy a tener sueño Dígalo voy a tener visión Dígalo voy a tener visión Entre Berseba y Arán Dí conmigo Entre Berseba y Arán Él salió de Berseba Pero antes de llegar Arán Fue interceptado Por la visión de Dios Y por la visitación del Señor Entre una ciudad y otra Vino la gloria de Dios Dile a alguien prepárese Porque vas a tener visión Dios va a poner visión En tu corazón Dios te va a hablar en sueños Te va a hablar a través De su palabra No será dirigido Por la visión De este mundo corrupto Sino por la visión De la palabra Por la visión De las escrituras Alabe a Dios Sigo paro Atáqueme, atáqueme Sigo paro Número tres Dios te lleva al desierto Porque necesita multiplicarte Nadie puede gozar de expansión Si primero no es probado Nadie puede ser multiplicado Si primero no ha entrado A esta temporada Donde las cosas escasean Porque allí en el desierto Donde Dios te enseña a madurar Donde Dios te dice Cómo vas a manejar Las próximas bendiciones Que Él va a poner en tus manos Por eso es que Israel Se multiplicó en medio De la opresión Por eso es que Abraham Creció cuando lo perseguían Así que no te turbe Por lo que hoy No entiende que estás viviendo Estás en la escuela de Dios Está en la mejor plataforma Para que sea expandido Para que crezca Para que te multipliques Alguien grita amén Alguien grita amén Dile a alguien Te vas a multiplicar Sigo paro Cuatro Para despertar tu espíritu dormido En el desierto En lugares sin distracción Donde somos atraídos Por la presencia de Dios Es donde Dios mata la distracción Que no te deja ser atraído por Dios Es donde Dios carma las voces Que viven distrayéndote Y confundiéndote Es donde tú comienzas a entender Que sólo hay una cosa importante Y es la presencia de Dios Tangible en tu vida Alguien alabe a Dios Prepárate Porque Dios va a despertar En este 2022 El espíritu dormido De muchas personas en la iglesia Va a despertar ese espíritu Y volverán esos dones a fluir Y volver ese fuego A ser derramado En nuestros corazones Sigo paro Dile a alguien Prepérate Es donde Dios Es donde dejamos de oír La voz del hombre Y empezamos a oír La voz de Dios Es donde Los deseos egoístas De tu carne mueren Y se despiertan Los del espíritu Es donde dejamos De caminar por vista Y empezamos a caminar Por fe Es donde dejamos De vivir para nosotros Y empezamos a vivir Para Dios Es donde sensibilizamos Nuestros sentidos espirituales Para oír la voz de Dios Es donde aprendemos A ser dirigido Por el espíritu santo De Dios Por eso es que Caminamos por fe En el desierto Porque Dios Desaparece Todo sostén Dios desaparece La fuerza del hombre Dios desaparece El agua Dios desaparece El trabajo Dios desaparece Los amigos Y tú dices Ahora con quien Que me apoyo Y el dice En mí Por eso es por fe Por eso Moisés Dice Se sostuvo Como viendo Al invisible No había nada Pero él Tenía fe Tenía fe Es en el desierto Donde tu fe Se va a hacer fuerte Porque Dios Va a desaparecer Todo Lo que te pueda Dar esperanza De lograrlo Por tu propia fuerza Es donde la fuerza Del hombre Se va Y solo Permanece La de Dios Tú solo Serás enseñado Por Dios Cuando le presta Atención A Dios Y Dios Te lleva A esos lugares Donde él Desaparece Todo Para que le Prestes atención Por eso es que La clave Del antiguo Testamento Es Si oyere Atentamente La voz De tu Dios La bendición La manifestación Consiste En atender Atentamente La voz De Dios Por eso Isaías Dice Que me darán A mí Si mío Es el cielo Y la tierra Pero atenderé A aquel Que tiembla Ante mi palabra Aquel Que le pone Atención A lo que Yo estoy diciendo Di conmigo Atención La orden Es atención A lo que Dios Está hablando Y muchas Veces Estamos tan Distraído Estamos tan Desenfocado Tan rodeado De consejos Humanos Que no le Prestamos atención A la voz De Dios Y como Dice o sea Dios tiene que Llevarnos A ese desierto A donde pueda Hablar a nuestro Corazón A donde podamos Prestar oído A lo que Dios está Hablando Y obedecerlo Donde su Atención Sea capturada Por nuestros Ojos Alguien alabe La gloria De Dios Muchas veces Dios va a permitir Que cosas Se traben En tu vida Para poder Detrabar Las verdaderas Que necesita Muchas veces Dios te hará Perder lo que Nos necesita Para ganar Lo que realmente Necesita Dios tiene Control total De tu vida Y él va a guiar Tu vida Si tú se lo pides Cada día Y te rinde Y le dicen Que me duela Quítame lo que No es necesario Y dame lo que Tú entiendes Que yo tengo Que tener Tú no estás aquí Para complacer Solo tu vida Tú estás aquí Para vivir La vida de Dios Y capturar La victoria Que Cristo Pagó en la cruz Del Calvario Esto fue tu programa Comenzando tu día Con Dios